Estos son los cuatro, tocando del corazón, privilegio dos, jajajaja, Norland. Hay una mujer, que domina mis sentidos, con solo tocar mi piel, y como a mi también, a otro hombre solo le puede suceder, que solo por un beso, se puede enamorar, sin necesidad de hablarse, solo los labios rozarse, Cupido los flechará, que solo por un beso, con ella soy feliz, tan solo como un besito, me llevo al infinito, y ni siquiera la conozco bien, repítale mejor a tu forma. Un beso significa amistad, sexo y amor, en cualquier parte del mundo, no importa la religión, por un beso de su boca voy al cielo, hablo con Dios, alcanzo las estrellas de emoción. A ver como te explico, mira, es cerrar los ojos y la boca explica, es soltar tu mente, que cosa más rica, es tenerlo en brazos, no soltar la chica, ser su matatán, del que se la pita. A tu no sabes lo que siento yo, cuando te beso en la boca, a tu no soy, a tu no sabes lo que siento yo, contigo le di la patala en la rama, solo por un beso, se puede enamorar, sin necesidad de hablarse, solo los labios rozarse, Cupido los flechará, que solo por un beso. ¡Suscríbete al canal!